Buenas terrícolas espero que se encuentren todos bien y este vídeo sobre el vallecito es un lugar que se encuentra en el parque Puente Ñilwe pero no es muy conocido como que nadie lo infla como que nadie lo toma en cuenta y por qué nadie lo toma en cuenta es porque los lugares como estrellas en este parque son en el alto del naranjo y el cerro provincia entonces el parque Puente Ñilwe se encuentra en la comuna de Lovanechea en el kilómetro 6 por el antiguo camino Freyones no hay transporte público y puedes llegar en auto o pagar un taxi que salen desde la plaza San Enrique y te dejan en la entrada al parque por alrededor de 4.500 pesos la distancia a recorrer para llegar al vallecito es de unos 2 kilómetros aproximadamente y te puedes demorar unas 2 horas en llegar estos datos son sólo ida el vallecito es como un lugar para irse de picnic cuenta con baños ecológicos y si quieres más aventura puedes irte a acampar en el lugar también hay una cascada que según yo debe tener una altura de unos 45 metros aproximadamente y un pequeño riachuelo con agua potable pero si vas a beber de esa agua trata de subir por el riachuelo lo más que puedas porque a veces hay animales tirados descansando en el medio del riachuelo para rellenar este espacio del vídeo podría contarles que el parque Puente Ñilwe abre a las 8 de la mañana y cierra a las 5 de la tarde el sendero tiene una distancia de 2 kilómetros aproximadamente y recorrerlo no debiera de tomarte más de 2 horas el ascenso es casi todo pendiente y por último recuerden llevar unos 2 litros de agua protección solar y alimentos porque no hay negocios cerca en este lugar a mano izquierda hay un mirador para ir con tu pareja o con tu familia a observar el paisaje sin tener que subir tanto cerro en este trayecto el camino tiene una leve pendiente y luego de caminar unos 15 minutos aproximadamente llegarás al camino de las torres luego de cruzar el camino de las torres de ahí en adelante empieza como la parte más dura del trayecto el sendero se vuelve algo inclinado y hay mucho material suelto y a veces como que te resbalas por las piedrecillas que se encuentran en el camino mientras avanzas llegarás al mirador de las vacas donde no hay ninguna vaca pero te permite como descansar y observar el paisaje disfrutando de estar en la montaña continuas caminando unos 300 metros aproximadamente que debiera de tomarte unos 25 minutos recorrer ese trayecto continuas caminando unos 300 metros aproximadamente que debiera de tomarte unos 25 minutos recorrer ese trayecto y llegarás a la bifurcación donde hay como un letrero que te informa doblar a la izquierda para seguir por el sendero hacia el vallecito y de aquí en adelante ya casi no hay pendientes y unos metros más allá empieza el descenso para por fin llegar al vallecito bueno yo en la mayoría de los vídeos hablo hasta por si acaso se me llega a calambrar la lengua de tanto hablar incluso a veces me duelen las carretillas como dicen en el sur así que esta vez es raro, como que no se me ocurre nada que decir así que voy a dejar por último las imágenes para que les sirvan como punto de referencia o se hagan una idea de como es el lugar no se me ocurre nada que se me ocurre nada que decir Y este lugar es el famoso Vallecito, es un lugar muy bonito y tiene todo lo necesario para disfrutar un día en la naturaleza. Si lo visitas, recuerda traer tu basura y eso fue todo el video. Te reclifo a ver el video, pero eso fue todo. Bueno y si quieren se pueden suscribir y les va a llegar una notificación de cuando se suben los nuevos videos. Prometo que el próximo video va a traer aventura, emoción, drama, llantos, felicidad y todas esas cosas. Así que que estén todos bien y nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.